¡Ya nos vamos! Dame la oportunidad de llevarte a un lugar donde existe un mundo nuevo de ilusiones y demás No, no dudes, mayas, dame tu mano, deja de llevar Las cosas del pasado olvidadas y están Los malos entendidos se quedaron atrás Solo dejé de llevar Contra el destino y poder cantar Salón! A veces tenemos muchos problemas A veces tenemos muchos problemas Problemas en la cabeza Y ¿sabes qué? Just live Enjoy life Enjoy it We only live once And music is gonna help you doing that A vivir señores Y como dice Andy González ¡Para adelante cabrones! Este lugar está a punto de reventar La música se escucha No sé si quieres explotar Ya Te quiero escuchar ¡Para allá tu voz! I want to see everyone singing with me ¡Everyone! Da, 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 da Loca huelga, see ya